Hola gente, venimos con esta pieza que nos tocó realizar, nos dieron la confianza de realizar un chavo del 8 de aproximadamente unos 15 centímetros, la cara nos quedó muy pequeña pero tratamos de realizar los mejores rasgos posibles con 3RL, 15RM que fue lo que estuvimos realizando para realizar este tatuaje y pues bueno tratamos de detallarlo lo más posible, hablamos con el cliente ya que una de las cosas principales que me gusta realizar a mi es hablar con el cliente que qué es lo que va a pasar con su tatuaje futuro, en este caso le comentamos sobre el tamaño de la cara, con el tiempo podría tener algunos cambios, el cliente estuvo completamente de acuerdo, realizamos esta pieza y pues bueno lo que llevamos aquí de tatuaje estamos marcando ciertos puntos en específico que nos permitan realizarlo si el esténcil se nos llega a borrar y bueno gente, después de tanta, tanta y tantas vueltas y tanto estar hablable, les dejo aquí casi casi con el resultado de esta pieza que para mí fue un gran reto pero creo que lo llevamos a cabo lo mejor posible, les dejo este chavo del 8 gente, espero sea de su total agrado, me ayuden a compartir para contraerles más tatuajes ¡Gracias!